Hoy compartimos una noticia que ha conmovido a muchos sobre la salud del reconocido abogado Juan Collado, esposo de la actriz Yadira Carrillo y exesposo de la querida actriz Leticia Calderón madre de sus dos hijos, Carlo y Luciano. Según declaraciones de la propia Yadira, Juan Collado ha atravesado momentos delicados en su salud y ha sido sometido a cinco cirugías en tan solo dos semanas. La actriz retirada compartió detalles sobre el estado de salud de su esposo. A pesar de la difícil situación, Yadira Carrillo se mostró decidida a cuidar de él en esta etapa crítica de su recuperación. Está muy delicado pero para eso tiene mujer, tenemos que cuidarlo mucho y lo han traído a nuestra casa donde se recuperará y será una recuperación muy larga porque en dos semanas le hicieron dos operaciones de corazón, columna y médula espinal. Son muchas cosas. Ha tenido cinco cirugías, dijo Yadira. Collado, apodado el abogado del diablo, obtuvo su libertad provisional el pasado 21 de septiembre después de pasar más de cuatro años en prisión. Aunque fue declarado inocente de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, todavía enfrenta procesos por ilícitos menores y debe permanecer en el país con monitoreo electrónico. Esta no es la primera vez que Juan Collado enfrenta problemas de salud durante su reclusión. Previamente, fue hospitalizado en junio debido a problemas cardíacos. Yadira Carrillo destacó la importancia de la visita de los hijos de Juan Collado al hospital, lo que sin duda ha sido un motivo de felicidad en medio de estas difíciles circunstancias.